Música Amigos de Capital Sita, pues seguimos aquí en el foro cultural Chapultepec Pues seguimos aquí ya, pues en la rueda de prensa de Las Criadas Me encuentro con el actorazo Alejandro Camacho Alejandro, ¿cómo estás? Platícanos un poquito de esta obra Es una obra capital De la dramaturgia mundial A través de esta obra quisiera ponerles debajo de la mesa una bomba A su conciencia y a su inteligencia A través de esta obra quisiera provocarlos Para que dejaran de estar en su zona de confort A través de esta obra quisiera involucrarlos Para que entraran al mundo de la poesía Y sobre todo despertar eso que tienen tan dormido que es su imaginación A ti como actor sabemos que esto de interpretar a mujeres en el escenario no es nuevo O sea, desde la época isabelina sabemos que muchos actores lo hacían ¿Para ti qué significa ponerse en los pies de una mujer? Los zapatos Yo soy como un actor del teatro sagrado japonés Que interpreta los papeles que interpreta los papeles femeninos Lo hago a través del punto de mi espíritu Es un acercamiento hacia las mujeres Profundamente espiritual Profundamente sensual Profundamente frívolo Profundamente cachondo Profundamente frío Todo esto que les estoy comentando amigos queridos Viene de mi mente, no de mi corazón ¿Cómo te preparas para esto? Pues tengo que tener Primeramente Estar rodeado de mujeres hermosas Para poderles robar Todos los gestos Todas las palabras Todas las miradas Todas las ilusiones Todos los sueños En fin Prácticamente tienes que mimetizarte Como una mujer Pues más que mimetizarle Soy un ladrón Les robo todo No me robos ni sus carteras Ni sus bolsas No Me interesa algo más valioso Su esencia Exacto Eso es lo que me quiero robar De ellas Y eso es lo que Los tres Como actores Con esta Manera de acercarnos Que te estoy comentando Que les estoy comentando Hacemos esta obra ¿Cómo es trabajar con Mauricio? Con Alex ¿Cómo te sientes con ellos? Fantástico Yo ya había trabajado con Mauricio Hace mucho tiempo Hicimos una novela Que se llamaba Amor Gitano Y con Alex Hice una novela Bien padre Que se llamaba Para volver a amar Y desde que los conocí a los dos Pues nos hicimos amigos Cuando ves gente talentosa Y sencilla Buena onda Ambiciosa En el buen sentido de la palabra Pues te acercas a ellos Y le dices Oye Yo pienso igual que tú Tenemos que trabajar Tenemos que hacer algo juntos ¿No? Y bueno Afortunadamente Rubén Lara Que está loco Tuvo a bien Comprar esta obra Ofrecerse la Garcini Que yo le había hecho esta obra Con Garcini Hace muchos últimos años Vino con el licenciado Araico Aquí Que es el mero mero El jefe de jefes Este Llegaron a un acuerdo Y pues yo Feliz Porque además Es una obra Que no la puedes poner En cualquier lugar Es una obra particular Que necesita de un lugar Particular Y hablando de esta obra Perdón ¿Qué es lo que se va a llevar La gente cuando la vea? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué va a disfrutar? ¿Qué va a sentir aquí? Esta no es una obra de mensajes Este No me gustan las obras de mensajes Me gustan las obras que provoquen Me gustan las obras Que generen opinión Que generen sí Dialéctica Sangre Lujuria Lo que tú quieras Pero que provoque algo Y creo que Las Creadas es una obra Así de fuerte Es muy potente No sé si la conoces Es una obra muy potente Muy fuerte Que qué mensaje podría darle a la gente Cuando le envenenen a la patrona Métanle a su quitar O qué Pues no Así es ¿Crees que esta obra Esta interpretación Esta ocasión que se presenta Que en México Pueda competir a nivel de Broadway Por así decirlo Se ha presentado en otros países Nueva York Por ejemplo Se ha presentado Me parece que a un crey planche ¿Qué crees que sea ¿Qué boom puede tener en México esta obra? Pues mira Cuando la puse Hace 28 años Fue un Trancasasasazo Ahora tenemos Mayor cantidad De público Este teatro Es maravilloso El teatro Ha crecido Técnicamente Muchísimo La música de esta obra Que la hizo mi hijo Es padrísima Está mal que lo diga Pero Está padrísima Está padrísima La dirección de Salvador Es verdaderamente Impecable Las actuaciones De mis compañeros Me conmuevo Todas las noches No puedo hablar de mi actuación Porque no me veo Pero Creo que Me siento muy contento Muy No satisfecho Porque apenas Estamos empezando Y Un trabajo de estos Nunca lo terminas Llega un momento En que lo abandonas Así es Alejandro Pues te agradezco mucho Tu tiempo y el espacio Por habernos recibido Amigos de Capital 7 Ya saben Tienen que venir a ver Hasta ahora Con Alejandro Con Alex Con Mauricio Se van a pasar muy bien Gracias Hasta luego Gracias